Muy bien, ya deben de tener su bosquejo todos y vamos a estudiar juntos en esta noche un tema que le puse como título cuatro niveles de expresión vocal. ¿Quiénes aquí son vocalistas? Levanta la mano. ¿Ok? Y ahora levanten la mano los vocalistas. Los vocalistas con B chica y los vocalistas con B grande. Si no eres vocalista, eres vocalista. Cuatro niveles de expresión vocal. Dice aquí en su bosquejo, nuestra relación personal con Dios requiere de un diálogo y no un monólogo. Cuando le hablamos a Dios, debemos esperar que Él nos hable a nosotros. Si me ayudan, por favor, con la pantalla. No sé quién la está manejando. Gracias. Eso, por más simple que parezca, es súper importante. Porque así como… ¿Cómo te llamas? Nelson. Nelson. Así como sería absurdo que yo quisiera desarrollar una relación con Nelson a través de monólogos. A la segunda, tercera vez que yo lo intente, Él me va a huir. Porque va a decir, ahí viene el raro que me echa sus rollos de monólogo y nunca puedo conversar con Él. A lo que me refiero es… ¿Se imaginan que yo llegara con Él y dijera, querido Nelson, ¿cómo estás? Solamente quería decirte que te aprecio mucho. Eres una bendición y que aprecio tanto la relación que tú y yo podemos tener. Tengo tantas expectativas de cosas que juntos en nuestra amistad podemos hacer. Yo creo que van a pasar los años y vamos a poder hacer cosas tremendas para el reino de los cielos. Bueno, Dios te bendiga. Y te vas. O sea, Él se va a quedar… ¿What? ¿No? O sea, ¿qué está pasando aquí? Porque las relaciones no se edifican por medio de monólogos, sino por medio de diálogos. Y como cristianos tenemos la pésima costumbre de echarle a Dios nuestros rollos y no detenernos a escuchar qué es lo que Él tiene que decirnos. Entonces, el ámbito profético es tan sencillo, no es difícil, nada más requiere que tengamos la expectativa que Dios nos va a hablar así como nosotros le hablamos a Él. Y si tú te esperas, Dios te va a hablar. Si tú esperas escuchar de Él, vas a escuchar de Él. El problema es que muchos cristianos vivimos a veces tan acelerados que no tenemos tiempo para… Y si vienen pensamientos de distracción, los llevo cautivos. Espíritu Santo, espero en ti. Señor, yo te hice mi petición. Háblame ahora. ¿Y sabes cómo me habla el Señor a veces? Quizás me recuerda a una escritura. Y entonces, no me acuerdo exactamente dónde está, entonces agarro una concordancia o en la aplicación del teléfono hago un word search hasta que encuentro la escritura y después la busco, abro ese pasaje, leo la escritura y digo ¡Wow! Sí, Señor, esto como que tiene sentido. Wow, tanto que podríamos decir de eso. Vamos a hablar de cuatro expresiones vocales. La primera es canta con el entendimiento. Canta con el entendimiento. Ese es el número uno. Y aquí quiero decirles que necesitamos para cantar con el entendimiento hacer dos cosas. Número uno, ejercita tu mente o letra A, ejercita tu mente. Y para ejercitar la mente tenemos que hacer tres cosas. Número uno, piensa. Filipenses 4.8 dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. En esto, pensad. En esto, pensad. Eso es lo que dice. Número dos, recuerda. Salmo 103, verso 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y número tres, concéntrate. Salmo 1, verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, si ya llenaron esas tres partes, uno, dos y tres, ejercita tu mente. Digan conmigo, piensa. Recuerda. Y concéntrate. Cantar con el entendimiento requiere que tú ejercites tu mente. Necesitas pensar, necesitas concentrarte y necesitas recordar. Necesitas hacer esas tres cosas. Por eso es importante que cuando estás cantando con el entendimiento, no estés distraído pensando en otras cosas. Enfoca tu mente, concentra tu mente. Esa es una de las razones más importantes. Les voy a decir algo que a lo mejor les va a sonar un poco raro, viniendo de un pastor. Pero para mí no es tan importante el que antes de subirme a la plataforma haya yo leído la Biblia o tenido necesariamente un tiempo glorioso de oración como el hecho de que haya acallado mi alma y limpiado mi mente de ruido y de distracciones. A lo que me refiero es que no es así como que hacer una especie de ritual antes de subir a la plataforma para sentirme que estoy preparado espiritualmente. Consta que estamos hablando de ejercitar la mente. Y para poder ejercitar la mente correctamente en las cosas espirituales, lo primero que necesito hacer es sacar la basura y sacar el ruido. ¿A qué me refiero? Que antes de una reunión no estoy viendo la tele. No me pongo a ver las noticias. No me pongo a, no expongo mi mente a estímulos de redes sociales. Ni de Facebook, ni de Instagram, ni de Twitter. Porque entiendo que que vea yo una imagen en Instagram no necesita ser una imagen mala. A lo mejor puede ser una imagen de un congreso que un amigo organizó y ya se me quedó en la cabeza, híjole, qué padre se veía esa pantalla. Y ya nuestro congreso se acerca y ya necesito yo pensar si puedo también tener esa misma pantalla en nuestro congreso. ¿Sí me explico? O sea, si quieres concentrarte en lo que tienes que estar pensando, necesitas limpiar tu mente del ruido, limpiar tu mente de las cosas que te distraen y enfocarte en lo que vas a hacer en ese momento. Ejercita tu mente. Piensa, recuerda y concéntrate. Para mí, lo más importante para tener una actitud correcta en la plataforma es ser agradecido. Por eso dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Perdón. Letra B. Ejercita tu voz. Y para ejercitar la voz hay dos cosas que tienes que hacer. Número uno, abre tu boca. Suena raro, pero sí se sorprenderán de la cantidad de gente que está en la iglesia así. Con la boca cerrada. Bendeciría a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aún si no me sé la letra de una canción, de todos modos abro mi boca y canto. Obviamente no voy a cantar fuerte porque no quiero crear confusión alrededor. Pero muchas veces estoy en reuniones en las que no me sé la letra y está la melodía y yo estoy tratando de seguir y si no... Señor... O sea, tratando de agarrar ahí la onda de por dónde va, aunque no me la sé, pero no me voy a quedar con la boca cerrada porque yo quiero ejercitar mi espíritu en adoración y no lo puedo hacer si mi boca está cerrada. Así es que algunos de ustedes que piensan es que yo no soy vocalista, soy vocalista. Así es que no me pidas que cante porque no soy vocalista. Bueno, quien sea que te haya dicho que porque eres músico no tienes que cantar estaba en un terrible error. Aunque no tengas un micrófono frente a ti, canta. Ahora, yo sé que a veces no es tan fácil tocar y cantar al mismo tiempo por la cuestión de concentración y coordinación y lo que tú quieras, ¿no? Yo solamente toco un poco la guitarra y sí, toco y canto cosas fáciles. Pero si alguien me pidiera que tocara algo un poquito más complicado, seguramente se me cruzan los cables. Entonces, entiendo que en ese sentido a veces hay complicación. Pero si tú tienes ya la capacidad para tocar algo natural que sale de ti, canta. Canta porque eso es algo que va a ejercitar tu espíritu, tu mente, tu corazón, tus fuerzas, todo se va a alinear. Y número dos, renuncia al autodesprecio. Salmo 139 dice, y te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Por qué digo renuncia al autodesprecio? Porque la mayoría de la gente que no canta se autodesprecia, por eso no canta. La mayoría de la gente que no canta dice, es que yo no soy cantante, es que yo no canto bien, por eso no canto. Y el autodesprecio es lo que hace que sus labios sellen. Entonces, renuncia a autodespreciarte, reconoce que Dios te hizo maravillosamente. Y yo siempre he dicho, esto puedes usarlo, puedes tuitearlo, puedes decir que tú lo inventaste, no me importa, pero yo siempre he dicho que la gente que dice, no canto porque no canto bien, está totalmente diciéndolo al revés. Más bien no canta bien porque no canta. ¿Sí? ¿Sí me seguiste? La gente que dice que no canta porque no canta bien, tiene las cosas al revés. No canta bien porque no canta. Porque si cantara, cantaría bien, pero como no canta, no canta bien. ¿Sí? ¿Garen? ¿Sí? No canta bien. CC por Antarctica Films Argentina